El Seifía, también conocido por su nombre científico Diplodus vulgaris, pertenece a la familia Sparidae. Es un pez de tamaño mediano que puede crecer hasta alcanzar los 30 centímetros de longitud y pesar alrededor de 500 gramos. Seifía suele habitar en zonas rocosas y arenosas cercanas a la costa. Está presente principalmente en el sur y suroeste de Europa, desde la costa atlántica de Portugal hasta el Mediterráneo Occidental, incluyendo las costas de España, Francia, Italia y el norte de África. Se alimentan principalmente de pequeños crustáceos y moluscos. La Seifía es hermafrodita, puede cambiar de sexo durante su vida. A pesar de que se le considera un pez de tamaño mediano, puede llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud y pesar alrededor de 500 gramos.